¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo sneak peek y por desgracia hoy no cuento con la presencia de Álvaro. Vale, está viajando a Los Ángeles para las finales de Vainglory, con lo cual no va a estar disponible porque el desafío, nos acaban de avisar ahora mismo y sale apenas en 16 horas. Si él acaba de, no sé, cogió el avión como hace 3 horas, cogió ya me entendéis lo que os conozco, algunos de Latinoamérica como Argentina que digo que cogió el avión y ya estáis pensando mal, ¿no? El avión le queda un poco grande, pero quitando eso pues no va a estar disponible porque son como 14 horas de avión, con lo cual seguramente para cuando salga el desafío él estará llegando a Estados Unidos, a Los Ángeles. Así que me toca grabarlo solo, pero bueno, nos vemos para aquí esta persona de Velo Pervil, ¿vale? Recordad que esto no es mi cuenta, sino es una cuenta de desarrolladores, ya sabéis cómo funciona, para los que seáis nuevos en el canal, es un sneak peek oficial de Supercell, es decir, Supercell nos pasa las cosas nuevas que vayan sacando y algunos canales pues podemos subirla, como es el caso. Entonces, ¿qué tenemos? Pues un nuevo desafío 2 contra 2 del Mega Caballero que nos va a dar un cofre legendario gratis, ¿por qué? Porque abre una entrada gratuita y solo 9 victorias. Este es el punto positivo, entrada gratuita, 2 épicas, 10 especiales, 30 comunes, hasta ahí todo muy bien y muy bonito, ¿verdad? Sí, ¿cuál es lo malo? Que es de 2 contra 2. Ya sabéis cómo va el 2 contra 2, no es como un amigo, es como alguien aleatorio, entonces depende quién te toque el desafío, está bien o está mal, ¿vale? Nos unimos gratis, básicamente este es el desafío y ahora ¿qué pasa? ¿vale? Esto está muy bien, pero es que aparte de ser 2 contra 2 es de elección. Entonces, no sé quién habrá para jugar porque no tengo la hora para hacerlo conmigo, entonces yo voy a buscar batalla, voy a meter un corte y cuando me empareje con alguien para que veáis cómo es el desafío, vuelvo. Vale chicos, pues ya estamos aquí, ha costado unos 20 minutos, no es exagero, he tenido que buscar en mis dos cuentas, con lo cual estoy jugando yo, conmigo mismo, contra dos personas que están jugando ahora mismo de verdad, ¿vale? Así que en momento voy a elegir sabueso y rayo en las dos cuentas, o sea, estoy jugando en el iPad, que es lo que estáis viendo, y aparte aquí, en el teléfono, o sea que va a ser interesante. Voy a quedarme con el... la princesa y la clonación, venga. Bueno, lo bueno de aquí es que puedo hacer un combo para mí, otra princesa puede estar bien y el horno me mola mucho, la mosquetera también me gusta, pero bueno. Uf, a ver, a ver, lo malo es que este mazo va a ser un poco caro, no le quiero dar chispitas, me voy a quedar yo chispitas y aquí el lanzadardos, ¿vale? A ver, esto va a ser complicado, más complicado de lo normal, por lo general juego con Álvaro contra dos random, o contra Álvaro y otro random, y yo con otro random, pero en esta ocasión juego yo contra dos personas. En dos dispositivos, a la vez. O sea que... a ver qué se puede hacer. Bueno, por lo menos parece que un aliado no había elegido cartas y lo dejó pasar. Vale, tengo, en la otra cuenta no lo estáis viendo, bueno, os lo sé yo, tengo mea caballero cargando, tengo noble, princesa, y en rotación el siguiente el gigante, con lo cual tengo cuatro tanques, sabueso, golem, gigante, noble, gigante. Vale, vamos a empezar con gigante, no... y con golem, perdón, y con mea caballero. Así en plan fuerte. Vale, y yo creo incluso que voy a tirar también un gigante aquí y un noble. Y luego aquí un horno y aquí una ballesta. Vale, ahora una princesa... bueno, me lo estoy pasando como enano, ¿eh? Como tenga un hechizo me revienta, pero como no tengo un hechizo, aquí voy a meter una clonación para la explosión del golem. Ahí estamos, el golem que tanquea al P.K., el golem ese que ha explotado. Madre mía, niño, el abuso, chispitas, el tronco, yo qué sé, yo qué sé, a lo grande, a lo grande, nos vamos con todo. Partida en un minuto, otro noble, vamos, 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 y ya. ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? En un momento esto ha sido en plan... o sea, es por dos de elixir o algo... Espera, espera. O sea, esto... aquí había mucho elixir. ¿Esto es por dos de elixir o algo? O yo no me he enterado. Dejarme que... dejadme a ver. O sea, ¿soy yo o has sido como muy bestia, no? Yo quiero jugar otra porque me he cagado en la intriga. Voy a buscar con las dos cuentas a la vez. A ver lo que tal... ah, vale, vale, ya, al momento. Perfecto, perfecto. Vale, pues ahora mirad. Esto es trampa, ¿eh? Estoy yo con Bootram, que esto todos son youtubers autorizados en Supercell, ¿vale? Y voy a jugar contra yo con... con Ventim, ¿vale? Con lo cual va a ser raro el tema. Aquí voy a quedarme el tronco, aquí el veneno. O sea, voy a jugar contra mí mismo. Estas son cosas chulas porque son cosas que no solemos hacer. Creo que voy a quedarme el lanzarrocas y aquí lo otro porque mi compi ya se quedó en cementerio. Y aquí voy a quedarme el lanzardos y bola de fuego. A ver, juego contra mí mismo. Ellos no lo saben porque en la otra cuenta, si os fijáis, no tengo ni nombre ni clan. Con lo cual, lo hice así ya para que no vean en plan... Oye, ¿qué hace este tío jugando con dos cuentas diferentes? Pero la otra partida, yo solo contra los dos, ha sido como en plan... O sea, a lo bestia. En plan... Mira, te tiro todo, te reviento y no puedes hacer nada. Pues es tal cual lo que ha pasado. Pero bueno, claro, antes jugaba yo en la misma línea con todas mis tropas. En esta ocasión, soy yo solo... O sea, yo con otro compi... Que tiene, por cierto, un sabueso para empezar con él. Pero es que yo también... Vamos a empezar con dobles a hueso. Voy a defender con verdugo a mí mismo. Es curioso, pero es así. Vamos a tirar aquí un lanzarrocas. No sé con qué cuenta quiero ganar. Vamos a tirar aquí mi caballero para que tanquee un poquito. Mosquetera por aquí. Aquí, espíritu de hielo, lanzadardos, arqueritas, bola de fuego. Esto es muy difícil. Doble veneno, parece que tenemos un mazo prácticamente igual. Otro verdugo. Vale, en una cuenta no tengo elixir. No quiero estar ahí quedándome con mucho elixir, porque no. Y a ver, gane con la cuenta que gane, voy a ganar, ¿no? Pero me gustaría, no sé, con este lanzarrocas vamos a hacer bastante pupa. Aquí el megacaballero no está tirando tropas con esta cuenta, lo cual no puede ser. Vamos a tirar aquí unas arqueras para que hagan pupa. Aquí un duen de lanzadardos. Una mosquetera. Pues no sé qué cuenta está más fastidiada, ¿eh? Creo que voy a tirar esto y esto. Y empezar con sabueso desde atrás. No puedo dejar que eso explote. Vale. Y esto por aquí. Vale. A ver, yo estoy cumpliendo, creo. Porque estoy atacando y defendiendo con las dos cuentas. Y eso siempre mola, ¿no? Pero, claro. No es fácil, ¿eh? O sea, ya os digo que no es fácil. Aquí lo suyo, si voy a tirar esto. Vale. Y aquí yo creo que un rayo... O sea, es muy caótico. O sea, es muy bestia. Creo que voy a atacarme a mí mismo con un cementerio. Y voy a tirar las arqueras para defenderme. Es en plan como súper random, pero es así. Vale, ojito, porque ahí han pegado muchas cosas. Vamos a tirar el sabueso en plan de ataque. Aquí voy a tirar minero con veneno. Que es lo que estoy tirando. Un tronquito aquí. Uno de estos. Uno de estos. Ahora esto por aquí. Vamos, que esto es un caos. O sea, si ya es un caos jugarlo tú solo, imaginaros con dos cuentas. Vale, multiplicarlo por 20 y ahí tenéis el caos que es esta partida. Aún así, creo que voy a ganar en mi cuenta. Vale, ojito a ese barril que lo defiendo. Ahí estamos con el tronco. Vale, creo que voy a ganar en mi cuenta grande, pero ya os digo, lo he jugado con todas las de la ley. Ojito a ese... Vale, me da caballero con me da caballero. Aquí esto. Aquí esto con esto. Bolazo de fuego. Verduguito. No sé, yo no sé en cuál cuenta estoy ganando y en cuál estoy perdiendo. Cuatro, tres, dos, uno. Vale, he ganado. Vale, he ganado en la de arriba y he perdido en la de abajo, vale. Pero yo más no puedo hacer, vale. Hemos ganado en una y hemos perdido en otra. Pero bueno, básicamente este es el desafío. Ahora lo que voy a hacer es meteros un corte para ver cómo son todos los premios. Bueno, básicamente si ganáis, primero serían 30 comunes, en este caso morteros. Luego serían 10 especiales, en este caso torre infiernos. Luego serían dos épicas. Y si llegamos a la cifra de 9 victorias con un compañero aleatorio, cosa bastante improbable, sería un cofre legendario en el cual nos puede tocar cualquier legendario del juego, incluido al megacaballero. Vale, este desafío es para celebrar la llegada del megacaballero. En este caso, sabueso. Y luego el cofre, que no es nada del otro mundo, pero bueno, se agradece siempre un cofrecillo. Así que bueno, hasta aquí este desafío del megacaballero que podremos jugar mañana y que os traerá el canal, sin duda. Vale, no hay mazos, es de elección. Así que bueno, es un poco suerte, digamos, al 50% y otro 50 habilidad, creo yo. Pero bueno chicos, un buen like se agradece, suscribiros al canal si no lo estáis o no os querré y no hay loro. Y nada, podéis compartir este vídeo si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!